Alrededor de cinco bóvedas fueron profanadas por inescrupulosos la semana anterior en el cementerio municipal de la ciudad. Familiares de las personas que descansan eternamente exigen más control de quienes están a cargo del Camposanto. Gracias por ver el video. Don Ramón González una y otra vez afirmaba que los caláveres habían sido desmembrados y que varias de sus partes no estaban, por lo que nos decidimos a decirle que Ulpiano Martínez, familiar directo de los fallecidos, había dicho que los caláveres estaban intactos, respondiendo González. Gracias. 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 Gracias.